¿Qué es el presupuesto de egresos? Eso lo que implica es un riesgo financiero que se va a traducir en un riesgo social, porque no va a haber dinero que alcance. El trabajador sí tiene el derecho a que le paguen, va a estirar la mano, pero nadie está obligado a lo imposible. Si no hay recursos, no se pueden pagar las pensiones. Colima no ha reformado, y no ha reformado por razones políticas, hay que decirlo, me consta. Si Colima hubiera hecho su reforma hace 20 años, que nosotros diagnosticamos el problema, la reforma hubiera sido, las modificaciones necesarias hubieran sido muy pequeñas. Entre más avanza el tiempo, más drásticas tienen que ser las modificaciones. La pensión no es un premio a la antigüedad, por definición. La pensión no es un premio a la antigüedad. Es apoyar a las personas que ya no pueden trabajar por vejez, por invalidez, por fallecimiento, obviamente. No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Hoy otorgamos pensiones a gente que necesita, que no necesita una pensión, porque se puede jubilar a los cuarenta y tantos años. No necesita una pensión. Pero no le damos a otros, por ejemplo, gente que se invalida con menos años de los que marca la ley. También ese señor se invalidó y así necesita de nuestro apoyo y no le vamos a pagar un cinco. Si la edad de jubilación se mueve a sesenta y cinco, habrá mucha gente que no llegue a la edad de sesenta.